Todo bien por aquí, muy expectante con este anuncio que se va a hacer hoy porque no es menor. No es menor, pongan mucha atención. De hecho nos vamos a contactar rápidamente con nuestros compañeros Simón Oliveros y Mauricio Huentenao que están con la alcaldesa Macarena Ripamonti y nos van a contar novedades del Festival de Viña, chiquillos. ¡Qué dupla! ¡Eso! Así es. Alarma de papita dicen por ahí para estos anuncios que son importantes tenerlos porque se viene el Festival de Viña 2024 por las pantallas de Canal 13 y también TVN. Por eso estamos acá con este amigo, ya hemos hecho dupla en esta mañana acá para este anuncio que por supuesto a usted que está en su casa aquí está esperando saber quién es el último artista. Artista número 12 de la parrilla. Artista número 12, exactamente. Oye, me dio una nostalgia cuando me presentó la Prigo en el reto. ¿Por qué no leímos noticias juntos? Me dio una nostalgia a Simona. Nosotros somos operadores de la grúa de la inteligencia. No, los queremos a todos. Es verdad. El corazón alcanza para cada uno de ustedes. Solo le voy a decir una cosa. Ya sabemos quién es el artista número 12. ¡Uf! Bueno, creo saberlo, creo saberlo, porque la verdad acá nosotros no somos tan autorizados para decirlo, porque acá hay una primera autoridad. ¿Y dónde estamos Simona? Estamos en el jardín italiano del Palacio Vergara, una granavilla. Está preciosa la ciudad, está precioso todo el entorno de la Quinta Vergara, pero esto tiene una dueña de casa. Exacto. Tiene una invitada estelar que además tiene la papita calienta y en las manos, bueno, amigo mío. Exacto, y no nos ha querido decir nada. Nosotros, por más que le hemos preguntado, no quiere decirnos nada porque dijo, a la hora del aire, voy a dar el nombre del artista número 12 de la Barrilla de Viña 2024. Sin más preámbulos. Ya, no sé, sin más preámbulos. Dale, ahí va. Ahí va. Magdalena Ripamonte, ¿cómo está? Un gusto en saludarla. Hola, alcaldesa. Hola, alcaldesa. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bienvenido, pues. ¿Cómo le ha gustado? Mira, estamos muy expectantes porque si bien estamos en el epicentro de lo que es el lugar que desde el 25 de febrero al 1 o al 1 de marzo va a estar la fiesta del festival acá. Así es. Bueno, nada, primero que todo agradecerles por venir a Viña del Mar. Lo veo ahí muy engalanado con su piochita de la gaviota. Y nada, claro, estamos entrando en clima. Nosotros estamos en un montón de cosas. De hecho, no sé si lo podemos mostrar, pero estamos justamente en el Jardín Italiano del Palacio Vergara, este palacio que abrimos el lunes. Llegamos a 100.000 personas en visita a este Museo Palacio. Estamos súper contentos. En este momento estamos con ProChile, en la NX Pro, el epicentro mundial de las industrias creativas en este momento está sucediendo ahora. Están compradores de videojuegos, está Nintendo, está Spotify, digamos en ruedas de negocios con más de 275 empresas chilenas. Así que estamos justamente en esto y es un gusto poder recibirles también para hablar de estos eventos importantes. Por favor, interrúmpame. No, 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 no. De decirle doble de tambores. En este caso se dice alarma de papita. Tenemos que dar la alarma de papita porque el artista que falta en esta parrilla. Ya tenemos 11 confirmados, ya sabemos que Alejandro Sanz regresa en esta versión 2024 a 20 años de su debut en Viña 94, así que hay que poner ojo así con el artista español en este caso. ¿Qué pasará con este anuncio que venimos ahora? ¿Quién es el artista? ¿Es de talla mundial? ¿Es un artista anglo, latino? ¿De dónde? ¿Usted tiene la palabra? ¡No lo diga! ¡Vamos a una pausa comercial ya! Bueno, recordad que nosotros ya tenemos el 99% de la parrilla ya anunciada y en ese tránsito, para la definición del último artista, obviamente nosotros recibimos un montón de recomendaciones que nos dieron las mismas personas. Pero hay un universo de personas que muchas veces queda relegado de las dinámicas que estamos teniendo hoy día. A veces las redes sociales, la participación ciudadana, las personas mayores quedan muy relegadas. Y en varias oportunidades escuchamos lo que las personas estaban diciendo en torno a... Necesitamos también un número de talla mundial, que era como la característica principal, pero también que aborde a otras generaciones que a veces sienten que quedan un poquito más desplazadas. Tenemos que recordar también que, en honor a eso, Viña del Mar está dentro de las cinco comunas, las principales comunas del país, con la mayor concentración de personas mayores. En ese sentido que dijimos, ¿cómo traemos a alguien que guste a todos? Difícil. Que sea de talla mundial y que además sea un cariñito también para personas mayores en todo el país. Y es así como empezamos a buscar. Los canales de televisión comprometieron este número grande. ¿Puedo seguir diciendo esto muchas veces? ¿Quién, quién? Y encontramos una persona que, creemos, puede traer un punto de sensibilización importante a la Quinta Vergara, que dé una mística y nos haga vibrar y encontrarnos a todos los chilenos. Independiente de lo que pensemos, porque también necesitamos eso. Y es así como después de evaluar que ha tenido cientos de premios, premio Billboard, premio Bambi, de música clásica. Y por ahí hay otra pista. Viene al Festival de la Canción de Viña del Mar, en su siguiente versión, año 2024. ¿Quién? Andrea Bocelli. ¡Oh! Sí, es una de las voces y de los artistas italianos más grandes del mundo. Viene con él, pero además viene con una orquesta de más de 64 artistas. Entonces eso va a ser un momento de conmoción histórico, un momento de belleza para todas las personas. Y creo que realmente es un regalo que teníamos que darnos traer otra perspectiva. Porque le estamos hablando todo en los públicos. Estamos abriendo nuevas audiencias, que es fundamental para el trabajo de sostener el futuro del Festival de la Canción de Viña del Mar, que tenga 61 años más, digamos, y para eso necesitamos abrir nuevas audiencias. Y eso no puede molestar a las otras generaciones. Tenemos que atender también a la mediana edad, ¿no? Y por eso traemos números como Men and Work, como Alejandro Sanz. Y también tenemos que pensar en algo que sea trascendental, en un número que evoque los sentimientos de cada una de las personas que emocione y que también nos deje atrás a las personas mayores que muchas veces sentían que quedan desplazadas por no poder participar, digamos, de estas dinámicas de participación ciudadana. Así que nos encontramos muy felices, orgullosas, de una talla mundial. Y además va a venir solamente y por primera vez al Festival de la Quinta Vergara. Va a venir. Un aplauso, ¿no? El público acá está presente. Sí, sí, ese ánimo. Eduardo María Luisa, los escuchamos a ustedes. ¿Qué les parece este anuncio? Y ojo que es el primero de muchos, ¿ah? Un concierto sinfónico en el lugar de la Quinta Vergara para el público que llegue al Festival de Viña del Mar con lo relevante que es abrirlo a este género musical es fantástico. Impresionante. ¿Te acuerdas, Rafael Sinfónico, lo espectacular que fue? Pero aquí la alcaldesa dice algo que la aprovecho a saludar. Alcaldesa, beso grande para usted. Un abrazo le mandamos. Pero es que es impresionante. Ella lo dijo, es histórico. Es un artista unido de discos. ¿Con Marta Sánchez también? Con Marta Sánchez también. ¿Con Marta Sánchez también? No, o sea, como que uno piensa y como que se para el... O sea, tuvo la gala de Balón de Oro del 2022. Claro. O sea, va a ser... Vamos a tener que autocontrolarnos mucho ese día porque realmente... O sea, no sé, yo me imagino escuchando a Nussam Dori de Plácido Domingo, de Luciano Pavarotti, perdón, que él lo cante con su hijo, con una orquesta así, es algo que nos debemos. Un regalo es belleza, es música, es importante para todas las personas de Chile. Es un momento muy importante. El Festival de la Canción no solamente es para personas viñas marinas, es para todo el país. Y creo que esto le da una categoría que necesitábamos. Así que me siento muy feliz por eso. Estamos todos contentos. Bueno, chiquillos, y ustedes dirán, Mauricio Buentenao, quien le habla, la alcaldesa, ¿prepararon todo esto solo para dar a conocer el nombre que faltaba? Pues no se equivocan absolutamente, porque tenemos ya, y estamos en condiciones de dar la parrilla completa, ya con los dos artistas mencionados, que van a pisar la Quinta Delgada con día y con horario. ¿Van a empezar a comprar la entrada? Ahora los muristas parece que van a tener que esperar un poco más para el anuncio, ¿no? Es que yo creo que también es parte de esta magia y de la mística de ir arribando, ¿no? De ir llegando al momento de la ejecución del festival y en el fondo que se mantenga una tensión ahí en la comunidad para que estén expectantes de cómo se va a resolver el festival. Pero en definitiva hay un proceso de búsqueda muy grande, hay alta expectativa y hay cierres de negociaciones con grandes artistas y humoristas, que sabemos que el plato fuerte, en muchos casos, del auge, ¿no? De ese momento alto del monstruo. Así que tenemos que hacerlo bien y tenemos que cerrar con broche de oro, con buenos, digamos, exponentes de, digamos, el lomo. Esto es como una parrilla. El repe que les gusta, el Eduardo Fuente que les gusta. Uno va poniendo los cortes a la boquita. Ya tenemos el guillete y tenemos también el lomo vetado. En la primera noche del festival, el 25 de febrero, ¿quiénes son los artistas que van a estar sobre el escenario? Macarena Ripamonte, la escucha Chile, la escucha El País, a través de Canal 3 y TV. Mira, nosotros, yo prefiero que lo que hagamos es lo siguiente. Vamos a subir inmediatamente una gráfica para que todas las personas puedan tenerla y así nos los vamos diciendo uno por uno. Y así podemos comentarles a todos para que puedan ver ese día. Pero puedo decirles al menos el primer día que va a estar Alejandro Sanz y Manuel Turizo. Así que quienes quieran... ¡Uy, muy bien! ¡Qué noche! Es una parrilla muy, muy fuerte. ¿O quieren que vayamos diciendo los días así? Póngale nomás, viene con su... Exacto, está demasiado bueno. ¿Qué tal la plata? El día ya lo dijo, Alejandro Sanz abre los fuegos de Villa y también con Manuel Turizo. Oye, me van a perdonar, pero ese día está para bailar apretado y después para pegarse una bachata, pero de escándalo. Completamente. Y además existe una coherencia, es un artista de renombre con un gran espíritu y un gran reconocimiento con un artista ya más joven que está abriéndose también a audiencia y que ha sido furor. Entonces creo que esa mezcla queda muy bien. No sé si quieren... Vamos a ver el día lunes 26. Lunes 26. Ya, el... Tenemos el día lunes 26 y ahí tenemos ya a Andrea Bocelli y lo tenemos con el grupo de Miranda. Por lo tanto vamos a desintilizarnos, a más no poder, probablemente vamos a llegar a las lágrimas y luego vamos a tener espacio para repuntar y terminar la noche bailando. Es un matrimonio. Lo parte como suavecito, pero termina arriba la pelota. Es extraordinario. Marte 27. No, yo ya no les voy a decir más. Ahí vamos a... Marí, ayúdame, edito el miércoles 27, o sea el martes. Maná y Menas World. A ver. Ya, ahí lo están viendo en pantalla y ya, Marí. Ayúdame, ¿qué tenemos en martes 27? Maná y Menas World. El martes 27. Maná es una gran, gran, gran expectativa que tiene la gente porque ellos quedaron en deuda esta versión pasada en venir. Entonces el público, ya incluso algunos dijeron me quedé con el ticket comprado prácticamente para esta versión. Completamente. O sea, nosotros necesitábamos responder a propósito que fueron... A propósito de causas que fueron ajenas a todo el control. Obviamente fueron causas de salud, pero nos debíamos a las personas que porque los tickets se vendieron en menos de media hora. Por lo tanto, había que corresponder con la propia comunidad y ese día también vamos a estar con un grande que es Menas World. Ah, buenísimo. Para los amantes de un clásico. Ahí, Gerson del Río, atento ya con sus tickets listos para poder asistir a la Quinta Verga de la Seguida. Y, bueno, avancemos. Avancemos. Vamos con él. Yo sé que usted ha perdido el retorno mientras vaya retomando. Perdóneme la patudez, pero el día miércoles ya me lo soplaron en la oreja. Ay, ay, ay. Y yo la conozco a ella, personalmente. Tengo una foto, una selfie. Tengo una belleza. Es impresionante eso. Y me pego el paso a Danita. Se lo dejo ahí. No, pero ya lo dijo. No, lo dije, idiota. No, me equivoqué. ¿Quiénes están esa noche? Aparte de la tremenda pista que dio Simón acá. No, bueno, Anita. Es una exponente increíble. Además, latinoamericana, brasilera. Creo que ese día vamos a explotar todos. Realmente tiene un espectáculo gigantesco. De primera, de primera. Y ese día va a estar acompañando a un número importante. No, ya, ya, ya. Ya que doy pistas en la embarro porque la alcaldesa diga no esté mejor. Oye, con confianza si está en pantalla. ¿Quién pasa podría estar, Anita? ¿Qué creen ustedes allá? Ustedes que lo ven. Bueno, nosotros estamos acá conversando, pero ustedes lo están viendo en pantalla. A ver. Mora. Con Mora, con Mora estamos en un puesto de pantalla cerrada. Mora. Mora y Anita. Bueno, Mora cerró unos Movistar en hace muy poco y fueron tres o dos días de locura en que también los tickets se vendieron muy rápido. Entonces, nosotros tenemos, como les digo, que hacer nuevas audiencias y para eso es fundamental que le hablemos también al público joven para que se encanten y que vean que el festival también puede tener en escena a los grupos que ellos están escuchando que los movilizan y que los acompañan en su vida, en su juventud. Entonces, tiene que ser transversal el festival y por eso estamos felices. Y ese día va a ser una bomba y creo que Anita y Mora va a ser una locura. Oye, y el jueves. el más importante del mundo y como tal, el día jueves repe va a estar el jueves chileno porque la gente se va a tomar la gente a Vergara y ahí van a estar los bunkers. Ellos van a estar en este regreso. Recordemos que la versión pasada ellos estuvieron formando parte de un número de viña. Ahora van a estar regresando con su música y además de los bunkers. ¿Con quiénes podemos? O sea, lo interesante de esta noche es que vuelve algo que se había pedido también por la comunidad, por todas las personas que era la noche chilena. La noche chilena es decir, tenemos que poner en valor a los artistas chilenos. Muchas veces se pagan grandes tickets por artistas internacionales pero el chileno quiere artistas chilenos pero no está dispuesto a ir a verlos. Entonces creo que el escenario de la Quinta Vergara es fundamental. Y bueno, los bunkers vuelven con todo. Creo que es un grupo chileno destacadísimo y va a ser realmente un honor poder tenerlos nuevamente. Ellos ya estuvieron en la Quinta Vergara en Myanmar en nuestro anfiteatro no en el festival de la canción pero en nuestro anfiteatro el año pasado y en este caso que también se complemente que nuevas audiencias vean música de rock y que puedan complementarse así que vamos a tener también a Young Sister que es un exponente actualísimo, ¿no? Actualizado de lo que es la música chilena digamos un reggaeton y más bien trap urbano después de un gran paso así que nada felices de recibirlo y que él sienta que como chileno es bien recibido en un escenario muy bien vamos al viernes al viernes el viernes tiene que ser una mezcla entre fiesta pachá no sé ya digan ustedes porque no quiero ya solo sé que viene una artista argentina que es maravillosa miren Latinoamérica es importante que esté presente es el festival latinoamericano más grande del mundo y Argentina no podía quedar atrás menos cuando Argentina ha sacado exponentes latinoamericanas al mundo y ella es una sin duda fue categorizada como una de las mejores artistas latinoamericanas creo que el año pasado este año estoy un poco confundida 2022 y ella tenía que estar presente en el festival de la Quinta Vergara y es María Becerra María Becerra tremenda artista se le suma peso pluma una verdadera locura ese día María Becerra peso pluma una locura México y Argentina Sergio México y Argentina y por lo demás también para hablarle a un público de mujeres jóvenes que están escuchando ella también es música urbana pero es una música empoderada de mujer que quiere salir adelante y demostrar que las mujeres jóvenes se pueden comer el mundo así que ella es una invitada muy especial y obviamente desde México rompiéndola como una de las artistas más escuchadas en Spotify peso pluma muy buena buenísima la parrilla nada que decir para todos los públicos y como bien dijo la alcaldesa muchachos este es un festival que tiene que conquistar nuevas audiencias hace algún tiempo atrás bastantes años también llegó Miguel Bosé siendo un desconocido para muchos hoy un grande de la música exactamente hace 20 años ya lo decíamos este 2024 Alejandro Sanz vuelve a la Quinta Vergara se acuerda usted el chascarro Alejandro Sanz en su debut y su solidaridad con Miguel Bosé que fue quien lo salió a socorrer al escenario bueno un año particularmente importante para él que lo vamos a ver ya iniciando esta fiesta de viña 2024 bueno y ahora eso es lo que buscamos integralidad observa por favor no la quiero interrumpir no no es que como hay un despacio alcaldesa lo que pasa es que ahora teniendo claro cuál es el panorama cuál es la parrilla entonces tenemos que preocuparnos de la compra de las entradas y eso es lo más importante por favor miren ahora pueden pedir desde ya el código promocional en la app mi claro e ingresarlo a www.ticket.com eso al momento de la compra y ya estará disponible por sólo 24 horas su hasta cuota de stock ojo recuerde que es sólo para clientes claro esto que es la pre-venta del jueves 16 de noviembre porque también va a haber venta pública general a partir del 17 de noviembre se tiene que apurar estamos bien alcaldesa con los datos que estamos dando o no están bien por lo demás están bien por lo demás quizás dar un dato también relevante que se mantienen los mismos precios del año pasado intentamos que eso no estuviera para no afectar el costo de la vida de las personas mantener una entrada general que sea adecuada pensando que son dos grandes números más un artista del humor entonces tiene que haber un precio adecuado para que las personas puedan disfrutar y obviamente se empapen de la magia del festival en miña siempre preocupado por si alguien que celebra esta iniciativa es Eduardo Fuentes porque usted sabe que ha Valentín de Cuero el amigo pero se mantienen los precios se mantienen los precios Simón muy gratuito viniendo de alguien que no ha pagado el piso qué pena que se ha entrado todo el mundo a través de Canal 13 de la alcaldesa pero qué bueno alcaldesa lo felicito es que mantengan los precios del año pasado porque hay que hacerle un cariño también a la economía de las personas de los chilenos que queremos ir a disfrutar de este festival que nos pertenece a todos porque una cosa es verlo por televisión pero también vivir la experiencia de ir ahí a la Quinta Vergara es otra cosa oye y quiero decirle a la alcaldesa también y chiquillos todos no sé qué opinan ustedes este de los cierres estamos hablando de una parrilla que cualquiera de los artistas de cierre podría abrir el festival de Viña y eso es impactante no es muy completa la parrilla yo creo que la Quinta Vergara va a estar repleta de punta a cabo hasta de inicio a cierre y nos parece que eso es lo que estamos buscando transversalidad números que sean fuertes en el inicio y en el cierre que tengan coherencia para que los públicos puedan quedarse hasta el final y que sientan que esa entrada que pagaron con mucho esfuerzo a propósito de la economía nacional valga la pena que se puedan reír pero que tengan dos grandes espectáculos para poder quedarse con su familia alcaldesa uno que es de Viña me dicen que soy ciudadano todas las ciudades de Chile pero no yo de Viña yo vivía acá al ladito ahí al lado del colegio francés la temporada estival agarra bastante y no solo eso bueno yo corro todo el día y los equipos están a tope porque este viernes el cierre de la quinta de la Teletón llega a Viña del Mar por primera vez que el cierre de la Teletón llega a una ciudad a una región diferente a la metropolitana listo